El servicio alimentario de la Escuela de Moreno, la UNO, en particular, ya varias oportunidades, ha llegado el pan en mal estado, de hecho, hace poquito hay un video en las redes, también lo publicamos, donde llegó pan verde, en el día miércoles de la semana pasada, mi nena observa que su compañerito está por comer un pan y tenía una caca de rata arriba, entonces se lo tira, lo levanta la maestra para ver, obviamente eso no queda pegado en el pan, y cuando lo abren, o sea, no era solo eso, sino que tenía pelusas adentro de la masa cocidas. Se lo lleva mi nena junto con la maestra, que es un amor, que es Leila, se lo llevan a la directora, la directora guarda el pancito, después a mí me lo muestra, me muestra obviamente las pelusas, me dice, bueno, era un pancito solo, igual se lo hizo la denuncia al SAE, el SAE vino al día siguiente, yo llegué después que ellos se fueron, pero no es que es un pan solo, es algo que se viene reiterando, ese mismo día una de las nenas tuvo pan verde en sala de cuarto D, y bueno, como que todo el tiempo viene sucediendo estas cosas, ¿no? Digo, el pan verde, en mal estado, y bueno, no hay una respuesta, la directora se las denuncia, pero no hay una respuesta. ¿Solamente el pan es lo que viene en mal estado, el resto de la comida, en qué situación es esta? Es que el resto de la comida es turrón, o galletitas, los chicos no tienen asistencia alimentaria, o sea, por ahí muy de vez en cuando alguna fruta con la que salen, el servicio alimentario es eso. O sea, pan, turrón y galletitas. Claro, y no le ponen mermelada porque si no los auxiliares tienen que hacer el pan con mermelada, a veces le ponen las mermeladas ahí en el patio, nosotros nos hemos quejado en su momento y también nos hemos subido a las redes porque le daban pan en cajas, las cajas sin ningún tipo de papel, eso, bueno, lo fueron modificando los directivos, pero en realidad, nada, la situación alimentaria sigue siendo exactamente la misma. ¿Comedor? O sea, ¿es comedor o merienda reforzada o desayuno? Sí, desayuno y merienda. Acá comedor no hay, es una escuela del centro, aparte no podría haber porque gas no tienen. O sea, que la escuela está sin servicio de gas tampoco. Sí, se hizo una obra antes de la pandemia y nunca se terminó. Ok. Así que así estamos. Olvídate de un té caliente en invierno, imposible. Y volviendo, digamos, al primer punto, ¿hubo algún niño que haya estado con algún problema en el estómago, digamos, a nivel digestivo? No, gracias a Dios los chicos no lo comen. Ok, bien. Pero vas a ver, nosotros compartimos un video donde las nenas, cuando queda pan, a veces algunas se las llevan a sus casas y a una amiga, Belén, la nena le llevó el pan, una bolsa de pan, todo pan verde, que supuestamente es del día. Ese es el inconveniente. ¿El SAE cuando vino les dijo algo? El SAE dijo que el plan nutricional que manda la provincia es que tienen que mandar pan. Que lo entiendo, pero no creo que la provincia diga que tiene que mandar pan en mal estado. Si uno de los nenes llega a ingerir eso, o llega lo mismo en otro colegio, porque así como nos traen nosotros, lo llevan a otro colegio, y un chico con hambre yo dudo mucho que pueda prestar atención de cómo está la calidad alimentaria. Aparte uno, como papá, espera que en el colegio se brinde la seguridad alimentaria y que se controlen estas cosas, que bueno, no estaría sucediendo. La directora, más allá de decir que fue una pelusa, ¿dijo algo más? ¿Les contó, digamos, quién es el proveedor? Sí, nos dejó sacar una foto al remito, el remito que yo vi, igual le decía turrón, o sea, no decía lo del pan. Y es la logística Sofía, que es la que abastece, creo que a la gran mayoría de Moreno. El problema es que es una logística, y como yo dije en otra nota, o sea, cualquiera que pueda tener un camión para trasladar cosas, está en condiciones de traer el alimento a nuestros niños. No se verifica la precedencia, es decir, no está establecido. Sale de tal panadería, es de tal proveedor, no, es par. No hay ningún control, es decir, porque antes de llegar a los nenes tiene que pasar por otras manos. Se supone que esta escuela tiene poca cantidad de servicio de asistencia, limpieza, los compañeros que hacen todo el tema de mantenimiento y demás. Entonces, es como no dan abasto para poder cotejar que esto sea así. Si es una falla del colegio, seguramente, que igual ya se pidió más maestranza, y que no la mandan. De hecho, hemos tenido días que no he tenido clases porque falta de auxiliares. Pero la verdad es que más allá de eso, que no puede recaer en un auxiliar. No, por supuesto. El cotejar pan por pan de que esto sea así. El problema es la logística y quién está contratando esta logística, que es el municipio de Moreno. Tal cual. Por último, me gustaría saber, digamos, esta misma, la sensación con los chicos, cómo lo reciben ellos, cómo están ellos. Mi hija salió indignada. De hecho, ella se levantó y habló con la maestra y con la maestra se fueron a dirección. Y tenemos la suerte de tener chicos que pueden expresarse y maestros que acompañan esa expresión. Pero deben ser muy feos. Si alguno de los nenes viene con hambre porque por ahí no pudo almorzar en su casa, no poder ingerir lo que el colegio te está dando. Gracias.